Hola vamos a aprender cómo podemos ingresar a nuestro curso con la url y la contraseña que nos ha proporcionado nuestro profesor para ingresar al curso lo primero que tenemos que realizar es ingresar a la plataforma con nuestros datos de acceso cuando eres un alumno tu nombre de usuario va a ser tu número de cuenta y tu contraseña sería tu fecha de nacimiento en el formato día mes año todo junto y si eres profesor tu nombre de usuario es tu rpc con homoclave en minúsculas y tu contraseña es tu número de trabajador la primera vez que ingresamos a la plataforma módulo colegio tenemos que actualizar nuestros datos ya que esos datos los tiene de una base de datos externa y tenemos que indicarle algún dato que haga falta para que la plataforma funcione correctamente con nuestros datos en este ejercicio yo tengo mis usuario y contraseña ya establecidos en este archivo y a partir de aquí yo realizaré el proceso de inscripción a un curso que ya existe en la plataforma primeramente copiar en mi usuario después la contraseña y pulsar el botón de ingresar una vez que he ingresado a la plataforma como es la primera vez que ingreso la plataforma me pedirá que actualice algún dato que hace falta en este caso es el correo electrónico que está asociado a mi cuenta en este campo es importante que ustedes indiquen el correo electrónico real que utilizan ya que ese será el medio de comunicación por el cual llegarán mensajes de la plataforma a su correo de alguna actividad o mensaje que mandan los profesores en su curso lo seleccionamos el país en este caso es méxico y pulsamos actualizar información personal ya con este proceso nuestros datos quedan registrados en la plataforma módulo y ya tenemos la posibilidad de inscribirnos a algún curso que haya sido generado por nuestro profesor para poder ingresar al curso de nuestro profesor lo que tenemos que hacer es copiar la url que el profesor nos envió o buscar su curso dentro de la plataforma el primer paso que voy a hacer será copiar la url que nos proporciona nuestro profesor voy a pegarle directamente aquí en el navegador y si pueden observar nos muestra el nombre justamente del curso al que queremos ingresar así como también nos pide una contraseña para podernos escribir a este curso esta contraseña se las tuvo que haber proporcionado previamente su profesor en mi caso la contraseña que me proporcionaron fue PACCH20 inscribo esta contraseña y pulso el botón inscribirme y con este pequeño proceso como verán ya estamos inscritos dentro de un curso como alumnos ahora si nuestro profesor no nos ha proporcionado ninguna url para inscribirnos en su curso pero si nos proporcionó la contraseña lo que podríamos realizar es este ingresar a la opción de menú superior cursos la opción buscar cursos y aquí en esta opción escribir el nombre de nuestro curso en este caso voy a escribir programación y lo voy a poner en ir para que me busque todos los cursos que tengan la palabra programación y en este caso yo ya he encontrado el curso de introducción a la programación como podemos ver el profesor de este curso es Yadira Yannet Jiménez con eso podemos verificar si este curso pertenece a nuestro profesor y en caso de que si le vamos a dar en acceso en esta situación como yo ya me inscribí previamente ya me muestra cursos directamente pero en caso de que fuera lo contrario que todavía no estuviéramos inscritos nos mandaría la pantalla que vimos hace un momento donde nos pide la contraseña de ese curso y con este pequeño proceso ya podríamos estar inscritos dentro de un curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!